¡Suscríbete al canal! Un bono de hasta 500 dólares. 1 y 35 de la tarde. Es la cuarta carrera de hoy en Gostro Impal West. Cuadro a Core Princess. Arrancan las competidoras. La regla es bastante pareja. Viene rápidamente Core Princess por la parte central y por el centro. Magnato Goh va a tomar el primer lugar. Es la número 5 la que toma el primer puesto. Core Princess pelea el segundo lugar. Junto la lleva a India Mid. Entre ellas aparece Kubo. Más atrás trata de meterse en la pelea Tapete Claire. Luego se viene quedando por el centro Ledecky. Junto la número 1, Frank Stoll. Y Peeful Warrior Gare está en la última colocación. Magnato Goh está adelante. Ataca a India Mid en el segundo puesto. En el tercero aparece Kubo. En el cuarto Core Princess. En el quinto pasó Ledecky. En el sexto se viene quedando Tapete Claire. Más atrás intenta mejorar la llevo a Peeful Warrior Gare. Y Frank Stoll está en los últimos lugares. 23 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Magnato Goh adelante. Ataca a India Mid por la parte central de la cancha. Y allá viene la favorita. La llevo a Tapete Claire pasando al tercero. En el cuarto quedó Ledecky. En el quinto Kubo. En el sexto Core Princess. Las demás vienen bastante lejos. En 46-4 el parcial para la media milla. Por fuera la llevo a Tapete Claire. Está alcanzando a Magnato Goh. Se queda tercera. La llevo a India Mid. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park West. Está duro Magnato Goh. Insiste por fuera. Tapete Claire contra la puntera. Tapete Claire contra Magnato Goh. Que se defiende en punta. Domina la número 5. Magnato Goh. Insiste Tapete Claire por la parte externa. Contra la puntera. Está crecida la número 5. Y viene volando Ledecky. Ahora por fuera. Ledecky por la parte externa. Inmensa Ledecky. Ha pasado a liquidar la número 4. Ganó Ledecky. Segundo Magnato Goh. Tercero Tapete Claire. Cuarto para la Core Princess.